Y la Policía Nacional en el municipio de Cravo Norte recuperó varios elementos que habían sido hurtados. En continuación presentamos un espacio que nos envía de la oficina de prensa del Departamento de Policía Arauca sobre esta recuperación. Yo soy Mario, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la estación de Policía Cravo Norte para hacer el tren de los elementos recuperados mediante información que nos pudo brindar a la ubicación de estos elementos, los cuales habían sido hurtados en horas de la mañana. Entonces vamos a hacer entrega a los teléfonos celulares, un radio de un vehículo, elementos personales, de igual forma, en otro caso, el radio que fue extraído de un vehículo por medio de puro. Muchas gracias al comandante porque, claro, la policía hace poder recuperar el radio, siempre nos traiga, pero se ve que la labor está trabajando bien. Muchísimas gracias a la policía que me colaboró y si no sirve por eso, pues no me voy a recuperar las cosas. Es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.